Te apuesto unos tacos que has escuchado esta canción alguna vez Por fin ha llegado el momento de hablar de esta icónica canción de Ariel Camacho La cual muchos de ustedes me estuvieron pidiendo Y créanme que tiene bastantes datos curiosos e impresionantes Que de seguro no sabías Desde quien en realidad es el toro encartado Hasta quien fue la persona que lo traicionó Esto y muchos más datos de la historia de esta canción Lo vamos a platicar Es una historia real Lo del toro encartado Sin quitarle ni ponerle Entonces me habla Jaime y me dice Ahí le paso a Ariel me dice Yo tengo ganas de darle un abrazo a usted me dijo Quédate hasta el final del video Y abróchate el cinturón que vamos a comenzar Antes de comenzar el video No olvides suscribirte al canal Dejar tu like y compartir con todos tus amigos Yo soy tu amigo DJ Rolis Y vamos al grano Toro encartado Es una de las canciones más emblemáticas de Ariel Camacho Ya que impulsó su carrera de manera impresionante Junto con muchos éxitos más Poniéndolo en la mira de miles de personas A tan corta edad Ariel Camacho empezó a mostrar un gran interés por la música Y el género cierreño Del regional mexicano Debido a que su padre tocaba en un grupo musical Es así que por dicho gusto Su abuelo materno le regaló su primera guitarra Pero el deseo de sus padres Era que Ariel Camacho Consiguiera su título como doctor Pero a Ariel le nació más el gusto por la música Al grado de pensar en hacer un proyecto más formal Después de todo esto Consiguió su sueño Y lo demás ya es historia Deja aquí abajo tu comentario Si quieres que hagamos un video De toda la historia de Ariel Camacho Te estaré leyendo Harías eso por mí Detrás de la canción Toro encartado Hay una historia interesante Y vamos a comenzar Hablando de quien fue el responsable De escribir esta canción Cuyo nombre es Gregorio Fuentes Una persona que en lo personal A primera vista Le noto una humildad Y pasión Para componer Producir Y escribir muchos éxitos Que varias personas las cantan Sin saber que Gregorio Fue la mente maestra Detrás de todas estas canciones Compa Usted minimiza mucho las cosas Porque Ahorita venimos platicando Y le digo Vamos con mi compa El compositor del Toro encartado Pues Ey no me conoce Y digo yo O sea A ver si no llega muy mamón No, no, no Yo ya sabía como era usted Porque ya habíamos mensajeado Y todo el rollo Y yo soy una persona Que no ocupo mucho Para saber como son los demás Lógicamente Gregorio se ganaba la vida Cantando en camiones Y bares Esto para solventar Los gastos De su esposa E hijos En sus ratos libres Componía canciones Y lo más irónico Es que él componía canciones Que no tenían nada que ver Con el narco Pero un día Gracias a un amigo en común Hizo amistad Con una persona La cual Se le hizo interesante Su vida A esta persona También se le conocía Como El Toro encartado ¿Tú tenías amistad Con la Con Con el Del corrido Pues En el Toro encartado Sí Tenías amistad Con el chavalo Y lo escuchaba Lo escuchaba Y me platicaba Hasta que ya un día Me platicó la de él El Toro encartado Se encontraba ya desgastado Evidentemente Ya había vivido Sus mejores Y peores momentos Dentro de una organización Dedicada al Nático Un día Le platicó Toda su historia A Gregorio A lo cual Llamó demasiado Su atención E inmediatamente Empezó a escribir La canción El Toro encartado Basándose En la vida De este mismo Al momento De finalizar El trabajo Se lo mostró A El Toro encartado A lo cual Este personaje No la pensó Dos veces Y pagó Para que se acabara De producir Este éxito Junto con otras canciones Bajo el nombre De su creador Goyito Fuentes Ese que trae Muchas ganas De darme pa' abajo Es una historia real Lo del Toro encartado Sin quitarle Ni ponerla Si porque siempre Me están platicando Cosas O me gusta mucho Escuchar Esa si es una historia real Tu le cantas El corrido Él te cuenta la historia Tu le redactas El corrido A esa persona Yo lo hice Porque me gustó Todo lo que me dijo Compa Y porque Nunca había visto Alguien Con Con esos Con esa historia Tan real Esos huevote Era el año De 2011 Y Gregorio Ya había grabado Un álbum completo El cual Incluía la canción El Toro encartado Pero para él Fue todo un reto Publicarlo Ya que no tenía Algún conocimiento De el internet Incluso Pidió a un amigo Que le subiera su disco En un ciber A lo cual Este lo apoyó Dos años después De que se publicó Su disco En internet El Toro encartado Se había vuelto Un rotundo éxito Lo cual Llamó la atención De miles de personas Hasta llegar a oídos De Jaime González Manager De Ariel Camacho Jaime Contactó inmediatamente A Gregorio Para llegar a un acuerdo Y así pudiera Ariel Camacho Interpretar la canción El Toro encartado Como dato curioso Jaime González Es papá De un importante cantante Del género musical Regional mexicano Cristian Nodal Entonces Me habla Jaime Y me dice Un poquito Ahí le paso A Ariel Me dice ¿Qué onda mi compa? Dice ¿Cómo está? Yo tengo ganas De darle un abrazo A usted Me dijo Porque es lo que más me gusta De lo que ha grabado Y en fin Pues todo el disco Está muy bonito Porque es de las personas Que yo veo que disfruta Y no porque no esté Y no porque me haya grabado Y no porque Pero cada canción Se le ve pues El morro que traía Se sentía Se sentía ¡Lagrimita adentro! Ahora es momento De ponernos serios En este video Mencionamos mucho Al compositor De esta canción Gregorio Fuentes Ya que él fue la persona Que convivió muy cerca De El Toro encartado Y según cuenta Gregorio Este personaje Laboraba en Culiacán Sinaloa Y tenía un convenio Con un narcotráficante De Colombia Toda esta asociación Terminó debido A una traición Después de dejar De trabajar Estos personajes Tuvieron un largo Conflicto El cual Después de varios Enfrentamientos Acabó con la vida De mucha gente Inocente Todo esto No nos confirma La canción Ya que Como acabamos De escuchar Nos menciona Ese que me trae Muchas ganas De darme Pa' bajo Que me de la cara No quiero tantos pacientes Porque mucha gente Se m*** sin culpa Dándonos a entender Que evidentemente En los enfrentamientos De estos dos personajes Hubo bajas De gente inocente De igual manera Esta parte de la canción Nos confirma La traición Entre estos dos personajes Traición La cual Según la historia Que nos cuenta Gregorio Todo terminó Con que el toro encartado Tomó uno de sus aviones privados Y viajó Hasta Colombia Para encarar Él mismo A su enemigo En este enfrentamiento Salió ganando El toro encartado Ya que Acabó con la vida De la persona Que lo traicionó El que dice Agarra y se va A Colombia Él se va en su avión Solito Se fue Porque allá Tenía mucha gente Que trabajaba con él M*** A su ex socio A un ch*** Vendero así El ex socio de Colombia Sí Ahora Es muy importante Recalcar Que también vamos a tomar En cuenta Lo que hablan Distintos internautas Ya que Existen distintas teorías Que circulan En diferentes foros De internet Donde mencionan Que el toro encartado En realidad Fue un corrido Por encargo De Arturo Beltrán Leiva Esto lo especulan Varios internautas Ya que Hubo una traición Entre Beltrán Leiva Y JGL La cual terminó En un largo E interminable Conflicto Donde De igual manera Hubo muchas bajas De gente inocente Esta teoría También la relacionan Debido a que El mismo Gregorio Fuentes Comenta que el toro encartado Perdió la vida En su casa Y curiosamente En la misma fecha Que también perdió La vida Arturo Beltrán Leiva El correo lo compones En el 2008 En el 2008 Lo compones En el 2009 Pasó lo del chaval No pasó ni un año Ni un año El 16 de diciembre Del 2009 El gobierno Dio un golpe Contra el arco La marina Realizó un operativo En el fraccionamiento De lujo Altitude En Morelos En el que fue Arturo Beltrán Leiva El Barbas Líder del Carlos Beltrán Leiva Todo esto Lo dejo a tu consideración Desde mi punto de vista Le doy más razón A la primera teoría Que comenta Que en realidad Fue un conflicto Entre el toro encartado Y un personaje De Colombia Los cuales Evidentemente Al no ser revelados Sus nombres Pueden que sean Personajes de bajo perfil Pero aquí lo importante Es tu que opinas Acerca de todo esto Deja tu comentario Aquí abajo Te estaré leyendo Pero bueno amigos Eso fue todo De mi parte No olvides suscribirte Al canal Dejar tu like Y compartir Con todos tus amigos Yo soy tu amigo DJ Rolis Y nos vemos A la próxima Gracias por ver el video